Un ciudadano de origen brasileño, residente de Loma Puita, había regresado a un automóvil anoche a su casa, observó en el patio manipular una motocicleta que tenía en ese sitio a personas extrañas, comenzó a gritar, a pedir auxilio. Los hombres salieron y subieron a sus propias motocicletas, ya que no podían robar el que estaba en el patio, y comenzaron a seguirlo a él, teniéndolo ya como objetivo. En una de esas, el extranjero arremetió contra uno de los biciclos porque lo tenía muy cerca, y fue a dar el automóvil suyo contra lo que estamos observando, la baranda de metal, y también atropelló a uno de los motociclistas, en realidad estaban dos, una motocicleta realmente, quedó herido, no tenía documentación alguna, fue detenido, fue a unas fracturas, me destacaban en la comisaría, y bueno, los otros lograron escapar, tenemos la nota. La víctima me había comentado que en esta moto estaban dos sujetos, del cual uno descendió como para tratar de robar otra motocicleta que está en la propiedad del dueño de la casa. ¿Iban a robar la moto? Sí, iban a robar de una casa. ¿Y él salió a perseguirlo? Sí, justamente él estaba volviendo de la casa de su novia, y en ese momento se percató que estaban tratando de llevar su motocicleta, por lo que el señor, de posterior, se fue a investigar, le persiguió. ¿Eran cuatro personas en dos motocicletas? Tres personas en dos motocicletas. ¿Tres personas en dos motocicletas? ¿Y en esta motocicleta iba una persona? Dos, sí, dos personas, del cual uno había descendido, logrando escapar nuevamente con el otro motociclista. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero no llegaron a llevar su bicicleta? No, según la víctima no. Lograron recuperar otra de la motocicleta. Bueno, un ciudadano brasileño. Sería brasileño. Gracias.